Somos Cotilleo TV Hola, que tal amigos Soy Cotilleos TV Y vamos con la sección de noticias Y es que el artista Calero Realiza una gira de medios Y promociona su tema Haz que arruja la Glock La gente lo ha escuchado Yo pienso que de alguna manera A alguien nos puso en contacto No se ni recuerdo como fue eso Bueno, pasó unos meses Hace unos meses A mi de todas maneras También me cayó Y en otras noticias La discográfica de Yemil Lo viste De pies a cabeza Con prendas lujosas Veamos Estas imágenes Le gustan los maleantes con contacto Respaldo sin plata Acaba al bobo que no se Wow, increíble Y en otras noticias El productor Rike Music Tuvo un bonito gesto Al regalarle Este vehículo A su madre ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Te gusta? Mucho Me estremeció el alma Al ver estas imágenes Y en otras noticias El cantautor panameño El Bosa Estuvo de cumpleaños El día de ayer Felicidades ¿Qué opina? ¿Qué opina? Bosa Bosa ¿Qué opina? Que opina